En la W, el reporte coronel. El reporte coronel tiene una revelación que puede afectar la salud, el bienestar de más de 130 mil bogotanos. Daniel, bienvenido. Buenos días, Julio. Este es el reporte coronel de hoy. La controvertida reforma a la salud del gobierno nacional establece que las unidades básicas para la atención de los ciudadanos son los llamados Centros de Atención Prioritaria en Salud, CAPS. Los CAPS tienen la misión de brindar servicios de medicina general y familiar, enfermería, terapias, rayos X, toma de muestras de laboratorio y en algunos casos, como el del que hablaremos hoy, también de ginecobstetricia, pediatría, medicina interna, nutrición, psicología y odontología. Hace dos años y medio, en marzo de 2021, se anunció con alboroso la construcción del CAPS Bravo Páez que tendría la misión de brindarle estos servicios a 130 mil bogotanos de la localidad Uribe Uribe. Un render espléndido mostraba el edificio de casi 3 mil metros cuadrados que ofrecería esa atención prioritaria desde el barrio Quiroga de Bogotá. El plazo para la terminación de la obra no se cumplió. Con adiciones de tiempo y de plata, el término de entrega fue extendido hasta noviembre de 2022 y tampoco. El contrato que ha sido adicionado dos veces ya cuenta con más de 15 mil millones de pesos, pero el contratista aún no entrega. Aún peor, 10 meses después de la última prórroga pactada, el avance de la obra es de menos del 24%. El contratista se llama Miroal Ingeniería SAS. Abandonó la construcción, según lo denuncia la Contraloría de Bogotá. Hace unas semanas, la Contraloría hizo una visita administrativa sorpresa a la obra y encontró que, abro comillas, la construcción se encuentra detenida porque el contratista Miroal Ingeniería SAS solicitó una prórroga en tiempo y dejó vencer los términos, es decir, que el plazo de ejecución del contrato llegó a su fin y la obra no se ejecutó como estaba previsto, cierro comillas. La obra está abandonada y el contratista presentó una demanda contra la administración. Como es costumbre en Colombia y en Bogotá, a nadie le duele la plata de los contribuyentes. Ya están haciendo un estudio de mercado para abrir una nueva licitación a ver si alguien concluye la edificación del edificio soñado. El concejal Diego Cancino ha denunciado que el contratista tiene un historial de incumplimientos y sigue campante. Concejal Cancino, buenos días. Usted dice que el contratista Miroal Ingeniería SAS ha registrado incumplimientos antes y después de este contrato. ¿Cuáles son esos incumplimientos? Daniel, buenos días. Mil y mil gracias por la llamada. Y así es. Acá tenemos unos anuncios que son unos renders muy, muy lindos. Nos tienen acostumbrados a eso y a incumplimientos sistemáticos. Como usted dice, acá está en juego 15 mil millones de pesos y probablemente estemos delante de un eneofante blanco en la subred integrada de Oriente, que además tiene una cantidad de denuncias, de incumplimientos y demás. Que iba a beneficiar, como dijo Julio y Lucas, 130 mil habitantes que en este momento están padeciendo la salud y no tienen dónde ir porque el centro de salud que les dieron está en condiciones absolutas y completamente deplorables. En junio de este año, como usted decía, la Contraloría visitó la obra, la obra de Miroal y dijo que había dejado de vencer los términos. Pero lo que usted me pregunta, esta empresa ha tenido unos incumplimientos repetitivos y eso a nosotros nos genera un desconcierto muy, muy grande. Por ejemplo, en Tumaco, en la Universidad Nacional de Tumaco, por 21 mil 768 millones de pesos con un plazo de 15 meses, no cumplió. Lleva tres años de ejecución y un avance de un 20%. Es decir, igual que la obra de Miroal, solo un avance de una cuarta parte después de tres años. Tuvo adiciones presupuestales de 8 mil 700 millones de pesos y aún así no cumplen. La Contraloría en 2022 realizó una actuación especial de fiscalización sobre los recursos de fondo de financiamiento de la infraestructura educativa en el distrito de Buenaventura. Y vuelve y juega por lo menos 12 contratos de obra nueva suscritos entre el Patrimonio Autónomo del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa y Miroal para la vigencia 2020. Y ahí la Contraloría tuvo hallazgos administrativos con presunta incidencia disciplinaria. Y no contentos con esto, Miroal a su vez tiene presunta incidencia fiscal y disciplinaria por 713 millones de pesos con consecuencia de incumplimiento de las especificaciones técnicas en la construcción de una de las sedes de la Facultad Tecnológica de la Universidad Distrital de nuestra ciudad. Y aquí nadie responde. Siguen y siguen y siguen los elefantes blancos. Y lo más grave es que la empresa, Daniel, no aparece. Uno va allá a Rafael Uribe Uribe, al Quiroga, a la UPSP Quiroga. Y esa obra está absolutamente abandonada, está en una cuarta parte de avance y la gente sufriendo y sufriendo. Se están metiendo con los recursos públicos más sagrados que son los recursos de la salud. Con corrupción nada se puede, Daniel. Si existían esos antecedentes de incumplimiento, concejal, ¿por qué la Administración de Bogotá le otorgó la construcción de esta obra tan importante justo a esa firma? Pues esa es la pregunta que nosotros nos hacemos, porque estas prácticas son sistemáticas en esta Administración. Fíjese lo de Cementerios, que ustedes y Cambio también lo denunció. Esa empresa al que le dieron el contrato de Cementerios también tenía antecedentes. El presidente de la ETV, que también lo denunciamos desde la voz de Daniel Coronel, pues tenía antecedentes. Tenía una serie de hallazgos y de investigaciones en la Contraloría y nada pasó. Y acá pasa exactamente lo mismo. Hay una historial, casi que hay un prontuario, y le dan casi a dedo este contrato a Miroal, donde prácticamente se sabía que no iba a cumplir. Porque son prácticas sistemáticas. Incumplen, dejan la obra, piden adiciones por miles de millones de pesos y no responden por nada. ¿Quién es el funcionario responsable de haber efectuado ese contrato, concejal Cancino? Bueno, pues eso es lo grave, Daniel, porque yo estaba investigando y aquí lo que nosotros tenemos es que Claudia Ardila Torres, que era la directora de la subred de Oriente, que en este momento está destituida por la Procuraduría General, en el momento en que la destituyen es el momento donde piden la adición y le dan la adición. Y no solo eso, sino que a esa funcionaria de la subred de Oriente, nosotros la teníamos denunciada desde el COVID y no pasaba nada. Esa funcionaria que sabíamos que iban a destituir, no solo es la responsable de adjudicar el contrato, sino que adiciona el contrato en el momento en que la Procuraduría la destituye. Es decir, nos estamos preguntando, ¿acá hay una práctica de presunta corrupción sistemática en esta administración? Pero además, concejal, hay algo que se dice en el mundo político y quisiera saber si usted sabe algo de esto. Que varias personas que manejan estas redes de salud son cuotas políticas de concejales de Bogotá como parte de los acuerdos con la administración distrital. ¿Usted sabe algo de esto? Ese es un voz a voz, Daniel. Yo evidencia empírica en este momento no puedo brindar, no quisiera dar acusaciones, digamos, sin fundamento empírico, cosa que siempre doy. Pero lo que se dice es que claramente son cuotas, porque hay una serie de transacciones en las APPs, en los otorgamientos de estas construcciones. Y que hay unas transacciones muy grandes. Yo me pregunto, por ejemplo, por qué en este momento hay tanto afán de aprobar un proyecto de acuerdo donde se le adjudica una APP pillonaria al distrito. Y hay concejales que están presionando y presionando y presionando. ¿Cuál es la jugadita que hay detrás de esto? ¿Cuál es el atajo? Porque son contratos amañados, son contratos que uno pone las alertas y sin embargo se adjudica. Esta funcionaria nosotros la teníamos denunciada. Y sin embargo sigue esa funcionaria en esa época y adjudica esta visión por casi 300 millones de pesos. Mil gracias al concejal Diego Cancino. Una fuente de la Secretaría de Salud de Bogotá se comunicó hace unos minutos y dice que uno de los compromisos adquiridos por la alcaldesa mayor de Bogotá, la doctora Claudia López, con la ciudadanía fue implementar un plan de contingencia ante el incumplimiento de la construcción del Centro de Salud de Bravo Páez. Y que ese centro que está para paliar un poco la emergencia funciona en la calle 32 Sur con carrera 26. También dice que se han garantizado los compromisos para que haya una finalización de la obra que se pondrán en marcha una vez termine el periodo de ley de garantías. Le pregunté a esa fuente qué se está haciendo para sancionar al contratista incumplido y si hay alguna investigación sobre la responsabilidad de funcionarios por esta obra fallida. Dice la fuente de la Secretaría de Salud, la obra la contrató la subred Centro Oriente con el contratista Miroal Ingeniería y con el interventor. Hasta ahora lo que hay es una querella judicial que está pendiente de fallo por parte del tribunal. No tenemos evidencia de falla o reproche contra funcionarios de la subred. Bueno, de estos temas se habla poco. Las administraciones son muy buenas a la hora de anunciar grandes obras, pero silenciosas cuando la plata pública se embolata y los servicios esperados jamás llegan a los ciudadanos. Este fue el reporte coronel de hoy. Muchas gracias.